Amigos de Refri, ¿cómo están? Oscar Motaldrete para hablar de lo que está pasando ahorita en la temporada baja con la Agencia Libre en la NFL, donde a los campeones broncos de Denver les pasó, que bueno, se despertaron después de la fiesta, ya medios crudos, medios con resaca, y resulta que se quedaron sin mariscal de campo, así es, primero se les retira Peyton Manning, futuro miembro del Salón de la Fama, y bueno, en unas cuantas horas después de eso, pues uno, Brock Osweiler, que era en este caso, pues el alumno de Peyton Manning, ¿verdad? Firmó un contrato con los tejanos de Houston, ¿esto qué significa? Bueno, que los broncos de Denver se quedaron sin mariscal de campo, y han tenido que recurrir, obviamente, a la Agencia Libre para ver a quién podían contratar, y resulta que se llevaron al señor Mark Sánchez, así es, Mark Sánchez, que bueno, tuvo esas épocas de gloria cuando llevó dos veces a los Jets de Nueva York allá a los playoffs, incluso a punto de llegar a su apertación, sin embargo, después se dedicó a estarse estrellando contra el trasero de su línea ofensiva, ¿verdad? Después cayó ahí a Filadelfia, donde bueno, tuvo unas apariciones donde ni muy muy ni tan tan, realmente tampoco podemos evaluarlo demasiado, sin embargo, nada espectacular lo que hizo Mark Sánchez, que por cierto, declaró, ¿saben qué? Yo no tengo hijos, yo no tengo esposa, casi casi estoy medio forever aloneado, pero bueno, a lo único que me dedico yo es al fútbol, y es a ganar, y por eso quiero ganar aquí en Denver, que por cierto, también dicen que quieren a Colin Kaepernick, así es, mariscal de campo, todavía de los 49 de San Francisco, pero que él dijo que no se quería quedar ahí, que quería irse a los Jets, pero los Jets dijeron, nosotros no queremos a Colin Kaepernick, entonces bueno, por ahí está el relajo, entonces vamos a ver con quién, quién va a iniciar de los mariscales de campo la temporada con los campeones broncos de Denver, lo que también me lleva la atención es que bueno, los vaqueros de Dallas están como el chinito, no más milando, firmaron ya algunos de sus agentes libres, como Morris Claiborne, entre algunos otros, también por ahí Rolando McLean, sin embargo, pues bueno, no han hecho ninguna contratación, mucho menos en el tema de los mariscales de campo, que se ve que lo necesitaron por ahí, citaron a Matt Moore, un coreback que estuvo con los delfines de Miami, pero que no pasó absolutamente nada, y bueno, entonces también ahí, a ver si no se les pasa el tren a los vaqueros de cara al draft, que será ya por supuesto en abril, les estaremos comentando, informando.